Yo tengo un salvador, jamás voy solo, por todas partes él conmigo va. Y todo aquel que busque su consuelo, también de su favor disfrutará. Yo solo nunca estoy, él va conmigo. Conmigo va el maestro tierno y fiel, me guía con su amor, mi dulce amigo. Yo solo nunca voy, ya voy con él. Yo solo nunca estoy en la tormenta, ni en medio de furiosa tempestad. Unido a él ya nada me amedrenta, me cubre su divina potestad. Yo solo nunca estoy, él va conmigo. Conmigo va el maestro tierno y fiel, me guía con su amor, mi dulce amigo. Conmigo va el maestro tierno y fiel, me guía conmigo. Yo solo nunca voy, ya voy con él. Conmigo va el maestro tierno y fiel.